¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a mi canal de Juguetes, el Osito Rojo. En este vídeo les traigo un nuevo set de Play-Doh con la clínica de la doctora Juguetes. El set incluye la figura de la doctora Miss Tuffin y cuatro botes de plastilina Play-Doh. Si damos la vuelta a la caja, vemos todo lo que podemos moldear. Podemos hacer a Lambie, a Holly y a la felpita. ¡Wow! Pues vamos a sacar todo de la caja y a moldear con Play-Doh. ¡Listos! ¡Empezamos! Y aquí está todo el contenido de la caja. Tenemos cuatro botes de Play-Doh. Rosa, el color blanco, un azul y un morado. ¡Wow! Y luego tenemos la figura de la doctora Juguetes. ¡Mirad qué guapa está! ¡Wow! Viene vestida con su bata, faldita rosa, blusa de rayas blancas y moradas y zapatillas de color rosa. ¡Wow! Y fíjate, en la cabeza tiene un molde de flor. ¡Wow! Y en la parte de abajo podemos moldear su maletín. ¡Es que ganas, chicos! Luego empezamos con la base de la clínica. Y también tiene moldes. Una alfombrilla, una jeringuilla y una lupa. ¡Wow! Esto está lleno de moldes. Aquí está la camilla. De color blanco esta vez. Pero qué chulo está decorada. Y si lo abrimos, tenemos el molde de la felpita. Aquí es otro molde con un libro de recetas, una carpeta y por dentro tenemos el molde de la Jali. ¡Qué chulo! Fíjate. Además decorado. Y luego tenemos un sofá muy bonito que está para la sala de espera. Con moldes, un cuadrado, una flor y un triángulo. Y por dentro tenemos el molde de Lambi. Este es el estante de la mesía del trabajo del dog. Mira, vamos a montarlo. Y tenemos otros moldes. El estetoscopio, un termómetro y un aparato para los oídos. Tijeras. ¡Wow! Tiene de todo. Este es como un cuchillo para el Play-Doh, pero además de esto es una tabla de medir. Y la voy a montar aquí. ¡Ya tenemos tabla de medir! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Y aquí están unas bonitas tijeras. Bueno chicos, necesito que me ayudéis a poner a punto este cabinete. En primer lugar voy a necesitar unos asistentes. ¡Vale Dog! Te voy a hacer unos asistentes. Con el color morado y el rosa voy a hacer a Hallie. Cerramos el molde y presionamos. ¡Oh wow! ¡Mira a Hallie! Con su vestido de color rosa. ¡Y sus gafitas! ¡Mira Dog! ¡Ya tienes a Hallie al bebé! Y ahora voy a hacer a Felpita. Para Lambie voy a hacer rosa y blanco. ¡Oh! Presionamos. Quitamos la masa sobrante. Y aquí tenemos a Lambie. ¡Wow! ¡Buenos días Dog! ¿Puedo ser de ayuda en tu cabinete hoy? ¡Buenos días Lambie! ¡Claro que sí! Y como sorpresa le voy a hacer a Felpita también. ¡Mirad qué dragón más chulo! ¡Mirad qué chula la Felpita! Con sus alas y todo. ¡Wow! ¡Qué detallado! ¡Hola Dog! ¡Buenos días! ¡Vengo a echarle una mano! ¿Me necesitas? ¡Claro que sí! En la clínica de la doctora Juguete siempre hay mucho trabajo. ¡Os hallamos! ¡Bueno Dog! ¡A ti te falta lo más importante! ¡Tu estetoscopio! ¡No! 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 ¡Mira Dog! ¡Aquí está! ¡Y te lo voy a poner! ¡Muchas gracias! ¡Me falta el maletín chicos! ¡Y tenemos el maletín de la doctora! ¡Mirad qué chulo! ¡Estás lista para un nuevo día de trabajo! ¡Y ahora vamos a hacer las herramientas de la doctora Juguete! ¡Y ahora sí abrimos la mesa! ¡Y echamos aquí plastelina! ¡Le damos a esta malibera! ¡Mirad! ¡Me salen tiritas! ¡Aquí tengo una bonita tirita! ¡Wow! ¡Bueno amigos! ¡Así me despido de vosotros! Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el vídeo, darle la manita para arriba y suscríbanse al canal El Osito Rojo para ver más vídeos con tus juguetes favoritos todos los días y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo vídeo!